Que venimos hablando de que somos ciudadanos digitales, también somos ciudadanos prosumidores. Ahí va. En el sentido que producimos y creamos contenidos todo el tiempo. Para bajarlo a tierra, lo de prosumidores, que nos sacamos una foto y enseguida la estamos retocando, la modificamos. Y hay muchísimas herramientas como Snapchat, como Instagram, pero hay una aplicación que es muy útil que se llama PixArt. PixArt, la repito de vuelta para que la busquen en tu Play Store, en tu App Store. Buscas PixArt. Y, por ejemplo, vamos a ver ahora en este momento en vivo, nos sacamos una selfie. Sí, salimos un poco cabeza abajo. Como decía Lucas, yo estoy al derecho de vuelta, estás vos. Ahí está. Ahí está. Entonces, te bajás la aplicación que se llama PixArt y te va a dar múltiples opciones. Vos te sacás una foto, Lucho, la subís a la aplicación, como está haciendo Koti en este momento, y podés aplicarle, por ejemplo, efectos, máscaras, emoticones, texto. Podés armar collage. Eso es muy útil también, porque vieron que, por ejemplo, tenés la aplicación que acompaña a Instagram, que es muy útil también para hacer collage, pero este es mucho más útil todavía que, por ejemplo, las diferentes aplicaciones, porque te da múltiples chances. Es impresionante la cantidad de opciones. No puedo girarla. Voy a empezar a hacer un poco porque no puedo girarla. Ahí estamos. Te sacamos una foto distinta. Claro, una foto con el espíritu. Ahí está, ahí está, girar y rotar. Es cuestión de probar, chicos. Ahí está. Ahí va. Ahí estamos. Y el árbol entre nosotros. Y ahora, ¿con qué puedo seguir, Andrés? A ver. Veamos, ¿viste? Un destello. Ahí tenés un destello. Un arbolito de Navidad, ahí vamos. Vamos. Dale, vamos con el espíritu de Navidad. En la cara del Lucho. Me vi favorecido, claramente, me vi favorecido. Debajo de la foto se pueden ver todas las opciones que tenés, por ejemplo. Tenés para aplicar efectos, vuelvo a mencionar, máscaras. Tenés para poner texto. Eso es útil también para poner texto. Es como esta aplicación reúne todas las características que uno puede encontrar. Un resumen de otra. Está todo junto ahí, digamos. Entonces, eso es lo bueno. Porque uno cuando trabaja sobre una historia de Instagram o una foto en Snapchat, tenés muchas cosas, pero acá tenés todo junto y de mejor calidad. Entonces, embellece la fotografía y, sobre todo, la intervenís como vos querés.